Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Tenemos un enfrentamiento de piezas y yo he preparado dos ejércitos diferentes. Si queréis, me podéis dejar ya en los comentarios quién creéis vosotros que va a ganar. Os explico de qué va este enfrentamiento. Por parte de las blancas vemos que la primera fila la forma como se montan las piezas en el ajedrez clásico. O sea, las torres, el caballo, el alfil, la dama y el rey. Luego en la segunda fila tenemos todo peones menos un par de caballos que están delante de los otros caballos. Y luego he agregado otra fila de peones al ejército clásico blanco. O sea, que tendríamos una fila más de peones y luego la fila de peones normales la sustituyen dos caballos. Que están en la misma posición que los caballos de la posición clásica. Y por parte de la negra vemos que todo son damas y los peones están colocados en la posición clásica. Quiero que me dejéis en los comentarios quién gana, quién da mate primero. Porque supongo yo que darán mate a alguno de los dos ejércitos. Empiezan las blancas y quieren jugar D4. A lo que las negras parece que quieren responder con C5. No, va cambiándolo. Vamos a dejar un poquito pensar al programa. Es el Stop Fist 9 el que juega a estos dos ejércitos. Ya sabéis que es el programa que está disputando... Bueno, una versión del programa que está disputando, digamos, el campeonato del mundo. La final, la superfinal, que estoy haciendo algunas partidas también aquí en el canal. De módulos. Es un módulo potentísimo. Quiere jugar C5. Y ahora las blancas quieren capturar ese peón. Ir pensando quién gana. Yo no os lo voy a decir quién creo que gana. Porque tampoco lo sé y me equivocaría. Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Vale, pues sale la primera dama negra que quiere capturar el peón. Dama por C5. Y caballo D3 amenazando la dama. Como podemos observar aquí, la dama se tiene que retirar. Parece... Está buscando entre tres posiciones. Está buscando... Bueno, ahora cambia. Esta dama está buscando entre A5, C6 y C8. Parece que se queda con... Ah, ahora ha cambiado a C7. Parece que se queda con C7. C7 quiere hacer. Y las blancas quieren avanzar ya el peón. Están dudando entre el peón C, A y H. Parece que se queda en última instancia con A4. Vamos a ver las negras. Sí. Abren la posición para dar desarrollo a esas damas. Quieren jugar con A6. Y aquí las blancas avanzan otro peón. La verdad que la horda de peones esta es imponente. Son muchos peones aquí en la posición. Sabéis que si un peón llega a la octava fila, corona y se convierte en dama. Las blancas solo tienen una dama contra siete damas negras. O sea que la posición está... Lo que está haciendo el bando negro es abrir la posición para que sus damas tengan movilidad. En esta posición, una vez se abra, las damas ya sabéis que tienen una fuerza brutal. Vale. Y lo que quieren hacer es dama por B4. Parece, ¿no? Quieren jugar esta jugada. En la principal, pues, dama por B5. Y ahora están entre atacar a la dama o jugar su caballo G. Parece que se quieren quedar entre caballo E3 o caballo BA3. No sé qué quiere... Parece que caballo A3 atacando a la dama. Y la dama, pues, se tendrá que ir también. Parece que quiere llevar la B7 con su compatriota. O a B8 quiere regresar. Sí, parece que la última opción es regresar a la casilla donde estaba. Y ahora caballo E3. Caballo E3... Vamos a ver si... ¿Qué decide? A4, A5, A5. Y caballo... No. No. Quiere mover el peón, parece, ¿no? El peón C... A C4. La verdad que es un duelo interesante de estos dos ejércitos, ¿eh? C4, dama C7... B7, perdón. La dama de C7 a B7. Ahora cambia. Quiere abrir la posición, las piezas negras, para sus damas. A4 hace... Y aquí las blancas no quieren capturar de ninguna de las maneras. Están dudando entre caballo B5 atacando a esa dama, o caballo D6 también atacando a la dama, o torre B1 para adueñarse de la columna. Pues parece que lo que quieren es hacer centralizar el caballo a D5 atacando a la dama y atacando a ese peón, que no se puede capturar porque está muy bien defendido por todas las piezas. La dama atacada se va a C8. Y bueno, y tenemos todas las damas otra vez en su posición inicial. Parece que los que llevan la iniciativa son los caballos blancos que ahora saltan a B5. La verdad que se están protegiendo muy bien las piezas blancas. Y aquí... A por B3. Y vamos a ver, vamos a dejar un poquito que piense, unos segunditos. Y parece que los caballos estos... Ojito que aquí hay un jaque al rey, ¿eh? Y tendrán que sacrificar una dama ya, ¿eh? Vamos a ver que hay, hay un jaque y si no estuvieran las damas, ese rey está encerrado por sus propias piezas. Vemos ahí y el rey estaría atrapado. Por lo tanto, pero parece que quieren capturar este peón, las piezas blancas. C por B3. Y aquí el negro que juega. Parece que quiere jugar su peón G. Ahora cambia su peón E como primera opción. Atacando al caballo. Pues sí, parece que quieren hacer E6. Atacan al caballo. Y ahora ese caballo sí que ya se retira, se va a C7 para atacar al rey. Que ya tiene salida. No sé, ¿qué harán las piezas negras ante esta jugada? Caballo de C7. Pues parece que quieren sacrificar la primera dama, ¿eh? Ojito. No les gusta el asunto de irse con el rey. Sino que, stop fit, con las piezas negras, aquí juega. Dama por C7. Y caballo por C7. La primera dama sacrificada. Dama por C7. Vamos a ver qué hace ahora. Parece que quiere desarrollar su alfile a la gran diagonal. Tanto el C como el alfil F por G. También a la gran diagonal. Tocando las damas de las esquinas. Parece que quiere hacer alfil B2. Y ya está tocando ahí en toda la diagonal abierta. Ese alfil muy activo. Y aquí duda. Las negras parece que dama C8, ¿no? Dama de C8. Ahora alfil G2. Y parece que las negras no tienen plan, ¿eh? Porque otra vez quieren regresar con la dama. O hacer F6. F6 parece que se queda al final con la opción de F6. Vamos a ver si vemos un espectacular mate. Pues aquí quieren hacer E3. E3. Y aquí dama D6. Dama D6. Dama C2. O alfil. ¿Con cuál se queda? Dama C2. ¿Quiere jugar el rey a F7, no? La dama B8. La verdad que las piezas blancas van avanzando poquito a poquito. Alfil C3. Caballo E2. Se queda con caballo E2. Y dama A6. Alfil C3. ¿Con cuál nos quedamos? A ver si te aclaras. Con G5 parece, ¿no? Ahí estaba cambiando. Estaba dudando entre una y otra. Vale, las blancas quieren abrir la posición o no. Caballo. A ver. Caballo o peón. Peón, ¿no? E5. E5. Y H5. H6. ¿Qué hace? Dama B7. No. H5 quiere hacer, ¿no? Sí. H5. Y cuidado que este alfil ya está atacando a una dama. Quiere atacar a la dama de F8. Pero no cambia. Al final es ese poner en el que mueven. Y dama... Esta dama quiere irse de aquí puesto que el alfil puede venir a atacarla. Pero es esta la que ataca, no esta, la que quiere mover. Al final quiere mover la de A7. O sea, la de H, 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 H7. Y aquí E por F6. No capturan ese peón. Cuidado que ese peón está defendido por el alfil. Y está muy cerca de la coronación. Al lorito, ¿eh? Al lorito. Que aquí quieren hacer dama G6. E4. G por F4. Y caballo por F4 atacando a la dama. Que se tiene que pirar de aquí. Se va a H6. Ahora viene el alfil a F3. Cual se quedan con H4. Cuidado que viene el primer jaque. Ese alfil está apoyado por el caballo. Le están dando jaque al rey. Seguramente. Alfil H5 jaque. Al rey. Y parece que van a sacrificar otra dama aquí, ¿eh? Bueno, se mueve el rey. El rey a D8. Uf. Las blancas están hostigando bien a las negras. Ahora quieren amenazar a esa dama. Con alfil. ¿No? Con caballo. Caballo alfil. Caballo parece que se quedan con caballo. G5. Amenazando a esta dama. Que se quiere ir de ahí por la diagonal. Parece que quiere venir a A3. Dama A3. Las damas ya quieren meterse también en la posición blanca. Ahora G4. Para dama B7. Están tocando aquí. Pero defienden bastante bien la blanca. Ahora alfil B2 para atacar a la dama. Se tiene que ir a 5. Otra vez la atacan las blancas. Otra vez las negras se van a A3. Otra vez. Aquí quieren repetir jugada o que no. Ahora cambian las negras. Se van a D6 con la dama. Y cuidado que este peón corona. Y el caballo. Que puede ser una posición peligrosa. Alfil. Parece que quieren hacer alfil D4. Dama. Dama A6. Esta partida está siendo dura. Está moviéndose mucho. F3. F3. Hay muchas damas todavía. Hay muchas piezas. Hay muchos peones. Y la dama que se quiere sacrificar aquí. Quiere sacrificarse por el alfil. Quiere hacer dama por alfil. Sí, sí. Es la opción principal. Esto se le pone chungo a las negras. Me da a mí que las negras lo tienen un poquito difícil aquí. Porque si se está sacrificando. A lo mejor quieren hacerle un jaque mate aquí. Espectacular. Vale. Pues dama por D4. Y caballo por D4. Y. Uy. Esto me huele muy mal. Porque se quieren sacrificar aquí otra vez. Porque esta casilla la tiene cubierta el peón. Esto me huele a que hay mate aquí de las. De las blancas. Porque si no, no harían estos sacrificios. Que no se pueden comprender bien. Pero la amenaza. Claro. Claro. Y no han capturado aquí. A ver. Que me he equivocado yo. He movido yo. Sí. Pues quieren mover el rey. Le había dado que se moviese automático. Pero no. Lo quieren mover a F1. Y. ¿Por qué no capturan aquí? Pues aquí hay un mate de las negras. Aquí hay un mate de las negras. Porque si no capturan. Vaya sacrificio que han hecho las negras. De dama por alfil. Ahora se sacrifican aquí. Rey y F1. Dama por D4. Atención. Que esto se pone al rojo vivo. Las damas han entrado en la posición blanca. Y torre E1. Cuidado que se infiltran todas. Dama por D2. Y a dama por D2. Cambian las damas. Dama por D2. Caballo. Caballo. Sí, sí. Se sacrifican un caballo. Las blancas. La posición está totalmente ganada por las negras. Con tres damas que tienen. Dama por caballo. Y ese peón que se va a quedar a nada. Bueno, pues sacrifican ahora aquí un peón. Las piezas. Un peón no. Una dama. Dama por F7. Y alfil por F7. No se comen esa dama. Atención. Que esto viene que arde. Viene que arde. No se comen esa dama. Luego vamos a mirar por qué no se comen esa dama. Juegan aquí el peón G. El peón G. Y ahora sacrifican una dama. Madre mía. Las negras. ¿Cómo sacrifican aquí? Dama por E4. Y este peón está clavado. Brutal. Brutal. Tienen que capturar con la torre. Torre por E4. Y dama por E4. Y no se puede capturar esa dama. Cuidado. Cómo se han infiltrado las negras con los sacrificios. Y esto es un jaque mate. Tienen jaque mate aquí con las... Tienen jaque mate. Dicen que el peón aquí. Pero... Cuidado que aquí es mate también. Jaque mate. Dama por H1. Pero aquí también es mate. Aquí también es mate. Pero el que quiere stop fit es dama por H1. Pues han ganado a las damas. ¿Cómo han sacrificado ahí? Vamos a tirar un poquito para atrás. ¿Vale? Cuando sacrifican aquí la dama... Claro. Si no mueven este peón aquí. Sino que comen con el alfil. Es igual. Porque viene igualmente el sacrificio. Y ahora sí que pueden capturar. Porque ya no... Ya no hay clavada aquí. Ahora sacrifican aquí. Comen aquí. Pero viene... Dama F6 jaque. Claro. Y aquí hay un mate. Y a dama G1. Pues... Dama F2 mate. ¿Vale? Y si vamos para atrás... A ver... Y... Es que es espectacular. Porque empiezan aquí las negras. ¿Eh? El sac... El... La jugada clave está aquí ya. Sacrificio... De dama por alfil. Aquí ya... Dama por alfil. Y lo aceptan. Claro. Tienen que aceptarlo. Y ya le entra todo. Es que le entra por aquí. Han sacrificado aquí la dama. Que no la ha aceptado. Se ha ido el rey aquí. Porque si aceptan... Es que claro. No pueden aceptarlo. Si es que está clavado. ¿Cómo... ¿Cómo van a aceptar ese... Esa dama? ¡Oh! ¡Qué buena! Mira aquí. ¿Cómo? Claro. Este alfil... Controla esta casilla. Que luego va a venir la dama aquí a darle un jaque. Y este peón no puede capturarla. Porque está... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿No? Porque está clavado. O sea. Por eso existe el dama por alfil este. ¡Qué buena esta jugada! Dama por alfil y al caballo por dama. Entra la dama aquí. Y ahora es cuando están clavadas. Y tiene que moverse el rey. ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mate! ¡Qué bonito sacrificio ha hecho aquí las piezas negras! Pues bueno. Pues el ejército de las damas ha ganado la partida. Si os ha gustado este vídeo. Este enfrentamiento. Tenéis más ideas. Dejármela en los comentarios. Porque yo de ahí voy absorbiendo cuando me dejáis en los comentarios. Juanjo enfrenta a estas. Luego voy viendo pues estas con estas. Puede que hagan una buena partida. Y sí, sí. Las damas aquí han hecho muy buena partida. Si os ha gustado darle me gusta. Dejar un comentario. Suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos amigos.